Hasta los aliados de Maduro se cuestionan el triunfo en las elecciones. Las diferentes personalidades que siempre se han mostrado afines al régimen de Nicolás Maduro se han desmarcado y piden un recuento de votos y que se muestran las actas originales de las votaciones del pasado domingo. Es más, era tan predecible el fraude que se venía cocinando, que desde antes de las elecciones manifestaban sus preocupaciones con lo que podría ocurrir el día electoral. Así lo habían expresado los presidentes Luis Ignacio da Silva en Brasil y Gabriel Boric en Chile. Luego de conocerse los resultados que reelegían a Maduro, el presidente chileno Gabriel Boric, a pesar de su cercanía ideológica con Maduro, se pronunció enérgicamente por lo acontecido. Sin duda alguna, alguna de las figuras latinoamericanas más importantes de la izquierda es el presidente de Brasil, Lula da Silva, uno de los ideónomos del Grupo de Puebla que traza las políticas ideológicas para América Latina. El mandatario también ha solicitado una verificación imparcial de votos. El expresidente colombiano Ernesto Samper, quien fue uno de los invitados para ser observador del proceso electoral del vecino país, y que además siempre ha respaldado y defendido a Maduro, en su cuenta X indicó que es indispensable que se publiquen las actas de los puestos de votación. Que el CNE, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el Centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral, publicando la totalidad de las actas de escrutinio, desagregadas por centros y mesas de votación. Este primer paso es esencial y permite a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva. Es crucial que dicho proceso sea percibido como imparcial y objetivo por todas las partes involucradas, afirmó Samper en un comunicado sobre el asunto. Gracias. 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 Gracias.